Se haría dentro, en enero es cuando empieza la implementación de este nuevo reglamento y se haría comparando la nueva tecnología que se quiere incorporar con la tecnología que ya está haciendo su función para ver qué valor añadido supone. En cuanto a la evaluación de esta nueva tecnología, se tendrán que tener en cuenta como resultados de efectividad aquellos valores, aquellas preferencias también por parte de los y las pacientes.